Tal vez no trabajes en tu computadora en algunas ocasiones y encuentres el color de fondo de esta forma. Esta forma yo creo que para la mayoría no sería cómodo trabajar, debe haber un mayor contraste de colores, por ejemplo el fondo negro y las líneas blancas o azul cielo o verde claro. Entonces si tú te encuentras en esta situación porque tal vez no es tu máquina o tal vez alguien cambió el color de tu máquina en tu programa AutoCAD, lo que tienes que hacer es cambiarlo, porque a veces pasa, entonces yo te voy a decir cómo lo puedes cambiar. Lo que tienes que hacer es colocar OP, ENTER y se abre esta pantalla, te vas a la parte que dice DISPLAY, en esta parte te vas más abajo, más o menos en medio y le pones un clic izquierdo, presionas clic izquierdo en COLORS, aquí en espacio de modelo en 2D, en UNIFORM BACKGROUND, en COLOR, aquí te posicionas, presionas clic izquierdo y cambias el color que tú quieras. Si le pones amarillo por ejemplo, aplicar y cerrar, se va a visualizar de color amarillo, yo creo que tampoco es un buen color para trabajar, entonces nos damos otra vez y le colocamos blanco. Hay algunas personas que tienen mucho conocimiento que aconsejan trabajar con este color, aunque a muchos nos puede molestar porque es más luz hacia nuestros ojos. Otra vez, OP, ENTER, COLORS, y yo prefiero el color negro, aplicar y cerrar, OK, y ya tenemos de este color. Yo creo que te puede servir mucho esta información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!